Música Buenas buenas, te doy la bienvenida nuevamente al canal Hoy tenemos una receta bien casera, super sencilla pero con un resultado espectacular Vamos a hacer juntos un pan casero y te voy a dar todos los secretos para que te salga bien esponjoso y tierno Así que vamos a los ingredientes Música Como siempre, lo primero que hacemos antes de empezar a hacer nuestro pan es crear el prefermento Música Bueno, esta bien te cuento Un prefermento es básicamente una porción de masa previamente fermentada A grandes rasgos podemos decir que son tres los beneficios principales Sabor y aroma Los microorganismos que conforman la levadura y la harina van a trabajar en el prefermento Para después potenciar en las distintas etapas del amasado el sabor y el aroma del pan Menos amasado Al agregar el prefermento, el gluten presente en la harina reacciona de manera diferente Ya que en la mezcla tenemos gluten y otros compuestos previamente activados Por lo que va a ser mucho más fácil y rápido obtener una masa elástica Al activar la levadura en conjunto con las reacciones químicas en el prefermento El levado de la masa va a ser mucho más rápido y parejo Obteniendo así una miga mucho más uniforme Para hacer un prefermento básico y bien exprés Simplemente vas a disolver la levadura en una pequeña porción de agua o leche de la receta Media cucharada de azúcar, que va a ser el alimento de la levadura Y agrega harina revolviendo hasta formar un engrudo denso Deja reposar tapado de 30 a 60 minutos y listo Si querés que haga un video específicamente hablando sobre este tema Escribilo debajo en los comentarios que seguramente lo vamos a ver más allá Mientras, continuamos con la receta Agregando sobre la harina el resto de la leche que sobró del prefermento Agrega el prefermento, que como ves ya está activado y listo para usar Incorpora el huevo batido Una cucharada colmada de anís en grano El azúcar alrededor de la harina Que no tenga contacto directo con el prefermento Y le puedes poner o manteca o aceite Comienza a unir los ingredientes Puedes hacerlo en un bol para que te sea más fácil Y la mezcla, una vez que esté unificada La vamos a pasar después a la mesa Nos detenemos un segundo para agregar la sal Ahora continuamos mezclando La razón por la que agregamos la sal ahora Es para que el gluten se vaya activando La sal activa el gluten Por lo tanto es el momento de amasar Que termines el amasado Vas a ver que te queda una masa tierna Elástica Que no se pega Lo que vas a hacer es Envolverla en un papel film o en una bolsa Y la vamos a llevar al freezer Por aproximadamente una hora La masa ahora está descansada Está lista para estirar Vamos a colocar un poquito de harina Sobre la mesa y sobre la masa No hay que excederse solamente lo necesario Cortar el mollo en tres partes iguales Vamos a tener tres masas diferentes Con la primera Lo que vamos a hacer es estirarla bien Y vamos a formar un rectángulo grande En el segundo bollo Lo que vamos a hacer es agregarle La ralladura de limón En el centro le agregar la ralladura de limón Esto le va a dar un sabor Cítrico Que se va a combinar con el anís Y con el otro saborizante Y va a quedar buenísimo Solo un poquito de harina Necesaria para que no se te pegue A la mesa más que nada Una vez estirada Vamos a continuar con el otro bollo En el centro del tercer bollo Agregas la ralladura de la mandarina Haces exactamente lo mismo que el anterior Unos pliegues Para que se incorpore en la masa Y luego empezas a estirar Con la ayuda de un poquito de harina Haces un rectángulo grande Y vamos a reservar esta masa Es el primer rectángulo La primera masa Voy a pintarlo Con una solución De huevo batido Y una pizca de sal Un short de leche Puede ser también Una vez que pintaste Toda la masa Lo que vas a hacer Es espolvorearle Un poco de azúcar Ahora si Vamos con la segunda masa Vamos a incorporarla Encima De la anterior Y se va a pegar Perfectamente Porque tiene La solución De huevo batido Volvemos a hacer El mismo proceso Esto lo vamos a hacer Con las tres masas Y el resultado Va a ser un pan Mucho más esponjoso La cantidad de pliegues O dobleces Que le estamos dando Acá a la masa Va a ser que el resultado final Tenga una mejor miga Una mejor corteza Y un aspecto Mucho más suave Tenemos que enrollar La masa Así como si fuese Un pionono Lo hubieses haciendo Un arrollado Lo que termines Vas a sellar Las uniones Apretas los bordecitos Y queda sellado Vas a cortar La masa En tres partes iguales Sobre una placa En aceitada Vas a colocar Las tres masas Para que descansen Y fermenten Las vas a tapar Y las vas a llevar A un lugar cálido Como la cocina Por ejemplo Una vez fermentadas Vas a ver Que crecieron bastante Lo que vas a hacer Es pintar Con el resto Del huevo Que nos quedó Esto es clave Para el color del pan Así como Otras funciones Importantes Luego le espolvoreas A cada una De las masas Un poquito De anís En grano Y ahora sí Están listas Para llevar al horno Acá podes ver el resultado Es un pan tierno Súper esponjoso Muy muy rico Tiene un sabor Espectacular Que conviene el anís Con lo cítrico Y no es para nada Difícil de hacer Lo único que tenés que respetar Es los tiempos Si respetas los tiempos Cuanto más tiempo Tenga de descanso el pan Mucho mejor Va a ser el resultado Si no te suscribiste al canal Hacelo ahora Así nos vemos La próxima semana Con la próxima receta ¡Gracias! ¡Gracias!